Amigos, antes de comenzar con el video, permítanme recomendarles la página de Camisetas Futbol. Es un portal que tiene los uniformes de los equipos más importantes del mundo a precios increíbles. Y no solo eso, también encontrarás botines, accesorios y básicamente todo lo necesario de este bello deporte. Les recomiendo que se den una vuelta por la página para que la chequen con el enlace que les dejo en la descripción. Y si lo quieres, puedes utilizar el código de descuento del canal para aprovechar mejor las ofertas. Les recuerdo que se acerca un sorteo de playeras a cargo de los amigos de Camisetas Futbol, así que atentos al canal. Bueno, los dejo ahora con las derrotas internacionales más vergonzosas de los equipos mexicanos. Barcelona 6, León 0. El torneo Joan Gamper no es especialmente nuevo para nosotros, aunque sí especialmente doloroso. Y es que pensar que se le puede ganar al Barcelona es cosa de locos. Por ahí habrá algunos aviondos como Roberto Gómez Junco, que dice que las Chivas son mejor equipo que los equipos españoles de medio pelo. Sin embargo, esos equipos sí que le ganan al Barcelona y en plena Liga Española. Mientras tanto, el León se encargó de recibir una goleada de ensueño. Me acuerdo que en aquella ocasión Rafa Márquez era parte de las figuras a resaltar del partido. Pero pues eso no evitó que la aplanadora blaugrana diera el gran espectáculo. Mismo que terminó en ese horroroso 6 goles a 0. Pero siendo bastante honestos, creo que nadie podía esperar lo contrario. Quizás perder por menos, pero seguro era perder. Cruz Azul 0, Real Madrid 4. Cuando un equipo es tan superior a otro y lo demuestran en el marcador, digamos rápidamente, naturalmente ese equipo dominante baja el ritmo. Es una ley. Es imposible estar a un ritmo dominante cuando tu rival no presenta resistencia. Y algo así pasó en este partido del Mundial de Clubes. El Real Madrid con Cristiano Ronaldo estaban encendidos mientras que la máquina cementera mostraba cosas interesantes. Sin embargo, se notó que el equipo blanco bajó las revoluciones al saberse ganador desde hace rato. Incluso la máquina fallando penales y toda la cosa. Y bueno, un 4 a 0 quizás no es tan malo al tratarse del Madrid. Pero cuando vimos que Cristiano empezó a hacer jugaditas de fantasía, ya era síntoma de que era un partido sin mucha importancia. Aunque gracias a eso nos dejaron esta joyita donde regañaron a Raúl Orbañanos. Lo mejor es que le llames al móvil en ese momento y que le digas lo que tiene que hacer. Es que no, no, no. De pena ajena lo de Raúlito. Deportivo Quito 5, Chivas 0. A lo largo de la historia de los equipos aztecas en la Copa Libertadores, hemos tenido ciertamente derrotas bastante feitas. Aunque también debemos decirlo, se han propinado buenas goleadas también. Sin embargo y tristemente tenemos que reconocer que las Chivas han dado la peor vergüenza en la historia de la competencia. En cuanto a mexicanos se refiere, claro. Pues el rebaño se comería 5 goles de un equipo ecuatoriano. Y vamos a ver, no es que el Deportivo Quito sea como que un equipo malo, pero tampoco es tan como para recetarle 5 goles a un equipo mexicano. El año era 2012 y las Chivas conseguirían con ello uno de los peores resultados que se pueden recordar. Tremenda la noche oscura de aquella vez a cargo del rebaño sagrado. Barcelona 4, América 0. Ganar el Mundial de Clubes para un equipo que no es europeo es toda una hazaña. Es verdad que los sudamericanos sí han sido capaces de ganarlo, pero pues ya pasaron muchos años desde aquello. Y el América del 2006 tenía firmes intenciones de hacer historia. Pero enfrente tendrían a un Barcelona potente que en términos sencillos los exhibiría de fea manera. Fueron 4 goles a 0 donde el AME no tuvo chances reales y que verdaderamente fue un recital de los barcelonistas. Dando como resultado en términos generales una tremenda exhibición dada y un golpe de realidad al fútbol mexicano. Fénix 6, Cruz Azul 1. Si hablamos de historia en la Copa Libertadores con equipos nuestros, tenemos que dar aplausos a la máquina cementera. Ya que fueron ellos los primeros en llegar a una gran final. Y dicho sea de paso quedarse a nada de poder ganarla. Sin embargo también tenemos que mencionar que fueron los primeros en llevarse una gran goleada. Fueron 6 goles a cargo del Fénix de Uruguay. Y pues qué decir, con este tipo de resultados lamentablemente solamente les damos de comer a los sudamericanos para que nos desprecien cada vez que pueden. Y con goleadas de este calibre y como la de Chivas, pues solamente nos queda darles la razón. Aunque no siempre. Chivas en el Mundial de Clubes Localmente no podemos negar que las Chivas son un equipo ampliamente popular y con una historia detrás que es impresionante. Con puros mexicanos han obtenido los títulos que tienen y eso es de reconocerse. Pero vivir de la historia ya es exagerado incluso para ellos. Y vaya que la usan mucho. El tema es que en el Mundial de Clubes, Chivas ha dado la peor vergüenza de la historia. Fue en el 2018 cuando se presentaron a dar lástima ajena. Pues perderían en su presentación 3 goles a 2 contra un equipo totalmente desconocido. Lo que los llevaría a jugar el partido del quinto puesto. Mismo que se jugaba entre los perdedores de la segunda ronda. E increíblemente Chivas perdería en penales ante un equipo de Túnez quedándose así con el sexto lugar. Formando de esa manera la peor representación de un equipo mexicano en un torneo de Mundial de Clubes. Como diría su antiguo dueño Jorge Vergara, el América solo va a comer sushi al Mundial de Clubes. Pues señor Vergara, que en paz descanse, sus Chivas ni a eso pudieron llegar. Ya ven, por eso mejor no hay que burlarse. Rayados en el Mundial de Clubes. Ya establecimos que las Chivas son la mayor vergüenza mexicana en el Mundial de Clubes. Pero es que lo que pasó con Rayados es digno de reírse. Recordemos que previo al Mundial se estaba hablando de que iban a igualar a Tigres. Y que ellos eran más y que traían ganas de todo. Pues resulta que salieron más habladores que realizadores. Pues caerían en el primer partido de la segunda ronda ante un equipo de Egipto. Sí, un equipo egipcio. Aquí la noticia buena para ellos fue que sí pudieron ganar el juego por el quinto puesto. Pero pues ya eso era más que una obligación. Y sí, no fue peor que las Chivas, pero por la manera en la que calentaron las cosas, quedaron totalmente como payasos. Realmente no sé cómo tomar la noticia de que en el próximo Mundial de Clubes no tendremos representación mexicana. Por un lado está bien porque siempre se hace el ridículo, a excepción de Tigres. Y por el otro, pues un equipo de la MLS va a participar. Y es que los Pumas lo volvieron a hacer. Perdieron la final internacional contra el Seattle Sounders. Y no solo dejaron escapar un título después de tanta sequía. Sino que permitieron que alguien de la MLS vaya al Mundialito. De hecho, permitieron que ganaran la Conca Chafa. Lo cual ya de entrada es una humillación absoluta para el fútbol mexicano. Quienes sobra decir que éramos los grandes monarcas de este torneo. A partir de aquí no sé qué pueda pasar más adelante, pero por lo pronto ya está esta tremenda mancha otorgada gracias a los Pumas. Barcelona 6, Pumas 0 Muchos hablan de que León también perdió muy feo contra el Barcelona y toda la cosa. Y es cierto, pero en lo particular, cuando vi este partido la sensación era brutal. Barcelona estaba jugando a otro ritmo. Es como si fueran en quinta y Pumas en primera. La diferencia era descomunal. Parecían deportes diferentes. Alderete contra Dembélé era como un alien contra un futbolista de barrio. Sencillamente la humillación fue total en todos los sentidos. Era un partido de exhibición, pero que Pumas fue más que exhibido. Y sí, digo que la idea de ganar era muy bonita, pero esa realidad está en una dimensión diferente. Triste para Dani Alves, que supongo tenía la ilusión de hacer algo, pero así como él, sus compañeros ayer eran puros bultos. En fin, para mí lo sorprendente fue que varios aficionados de Pumas fueron a Barcelona. El viaje anda por ahí de los 30 mil pesos de puro avión más lo que se agregue allá. Y todo esto con un mes de anticipación solamente. Eso sí que es bastante sorprendente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.